Incendio de una humilde vivienda se suscitó en la colonia La Pimienta de Ciudad Valles con saldo de pérdidas totales, lo que provocó la movilización de los bomberos. El siniestro ocurrió en la calle privada a libertad del mencionado sector, acudiendo personal de auxilio para atender la emergencia. La propietaria de la vivienda, Blanca Patricia Ramírez, dijo que el incendio se inició en la caja de fusibles de la energía eléctrica ya que tenían conectado a un diablito. El fuego arrasó en todo lo que encontró a su paso, colchones, ropa, víveres, así como documentos personales. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Blanca, ya que presentó una crisis nerviosa a lo de observar cómo las llamaradas la dejaron sin su patrimonio. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Mundo Ortega, el Mañana Multimedios. ¡Gracias!